Música Te conocí una noche bella Pasaba junto a ti Tu cara que era tan radiante Se apoderó de mi Y me quedé pensando en ti Y esa noche supe que eras para mi Y yo me enamoré Por primera vez Entre luna y estrellas Con un amor de novia Y yo me enamoré Por primera vez Y yo te juro bonita Mi corazón Te robaré Música Te conocí una noche bella Música Yo pasaba junto a ti Música Tu cara que era tan radiante Música Se apoderó de mi Y me quedé Y me quedé Pensando en ti Y esa noche Supe que eras para mi Música Y yo me enamoré Por primera vez Entre luna y estrellas Entre luna y estrellas Como un amor Como un amor de novia Y yo me enamoré Por primera vez Y yo te juro bonita Tu corazón Tu corazón yo robaré Música 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 Música